El sol ya se esconde, la luna brilla y hay una estrella en solitario que a mi me hace pensar que todo está bien aunque en el fondo de mi corazón te quiere ver Buscando la tranquilidad que tu amor nunca me supo dar ya me cambié hasta decirlo solo para no irte a buscar por las noches cuando la soledad me abraza y no me deja ver He intentado olvidarte con otras, ya me tomé como doscientas copas buscando el sabor de tu boca, pero a lo lejos se me nota que yo no te superé ya no me siento bien Música El sol ya se esconde, la luna brilla y hay una estrella en solitario que a mi me hace pensar que todo está bien aunque en el fondo de mi corazón te quiere ver He intentado olvidarte con otras, ya me tomé como doscientas copas buscando el sabor de tu boca, pero a lo lejos se me nota que yo no te superé que no me siento bien que no me siento bien que no me siento bien Música 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 Música